Dios les bendiga niños, estamos muy contentos que nos están mirando en esta tarde para este culto de niños en medio de vivo, estamos muy contentos y les recordamos que compartan este enlace con todos sus amiguitos para que ellos también junto a nosotros alaben a Dios y escuchen de la palabra de Dios, so that they can listen to the word of God and praise the Lord with us, entonces quiero que todos los niños se pongan de pie y vamos todos juntos a alabar a Dios, so that all you ought to rise up and together we'll worship the Lord. My shame Who could carry that kind of weight It was my turn Till I made I was breathing a night Alive All my failures and strides To hide It was my dream Yeah Till I made You called my name And I ran out of that flame Out of the darkness And shooting over the distance To your glorious day You called my name And I ran out of that flame Out of the darkness To your glorious day At night Then shooting over the distance At night The night St. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo! ¡Vamos! 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 Queremos a Cristo proclamar como nuestra tarde levantar que toda la gente pueda ver en nuestro camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar como nuestra tarde levantar que toda la gente pueda ver en nuestro camino al cielo. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Todas son las fortalezas, todas van, todas van y van y van y van. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ok, entonces ahora vamos a ir a la predicación de la Palabra de Dios. Now we're going to be going to the preaching. Si todos podemos abrir nuestras Biblias. If all of us can open our Bibles. Al libro de Isaías. To the book of Isaiah. Capítulo 9, verso 6. Verse 9, chapter 6. Si lo tiene, diga, ¡Amén! And you have to say, ¡Amen! Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace. Gloria a Dios, vamos a levantar nuestras manos y cerrar nuestros ojos, orando a Dios. We're going to lift up our hands, we're going to close our eyes. Jesús, gracias por su palabra. Jesus, thank you for your word. Gracias por cada niño. Thank you for all the kids. Bendícelos y protégelos a ellos y a sus familias. Bless them and protect each other, every single one of them and their families. Le pido que sea usted hablando a cada uno de ellos en esta tarde. Let it be you, Jesus, speaking through them. Toca sus mentes, sus corazones y sus vidas. Touch their minds, their hearts and their lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y todos los niños dijeron. And all the kids say. Amen. Amen. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. You may be seated. Y hoy vamos a estar hablando de Jesús calma la tormenta. Today we'll be talking about Jesus calms the storm. Y vamos a estar hablando de Jesús cuando Él era un humano en esta tierra. We're going to be talking about when Jesus was a human on this earth. Él era un humano como ustedes y yo. He was a human just like me and you. Cuando Jesús estaba aquí en el mundo. When Jesus was here in the world. Él siempre pasaba sus días ministrándole a personas. He spent his day ministering to others. Y Él le ministraba a multitudes de gente que lo seguían a Él. He ministered to everyone who followed Him. Él oraba por sanidades. Él oraba por sanidades. Él oraba por sanidades. A todos los niños. For all the kids. Y un día Él terminó bien cansado como todos en la vida nos cansamos. And one day He was very tired just like all of us are. Porque había pasado un día bien largo. Because it was a long day. Y hizo mucho. And He did a lot. Y no dudo que también los discípulos. And had only doubted that the disciples. Ellos también estaban cansados como Jesús. That they were all so tired like Jesus. Y cuando se estaba haciendo ya más tarde. And when it was later in the day. Jesús les dijo a sus discípulos. Jesus told His disciples. Que fueran ellos todos juntos al otro lado del lago. To go with Him to the other side of the sea or the river. Entonces se subieron al barco con otros barcos siguiéndolos. Y fueron en el agua. So they went with Jesus to the other side of the sea with boats and other boats. Y pronto unos minutos después de que iban en el agua. And a few minutes after they were already in the water. Se empezó a poner oscuro. It started to get dark. Y cansado Jesús se fue a dormir. And tired. Jesus being tired he went to sleep. Pero comenzó un gran ruido de un trueno. Y el viento comenzó a soplar tanto que levantó grandes olas de agua. But there was thunder. There was these huge waves. And it was stormy outside. And it was enough to cause the boat to rock. Estaba moviendo el barco de un lado al otro. Y hasta el agua comenzó a entrar al barco. It was walking from side to side. And the waves were so big that the water entered the boat. Y aunque los discípulos tenían mucha experiencia en los barcos pescando. And the disciples had a lot of experience with boat while fishing. Ellos todavía tenían miedo porque nunca habían visto una tormenta como esta. They were still scared because they haven't seen a storm like this. Y el barco se sentía como que si ya se iban a hundir. And the boat felt like it was about to flood. Y los discípulos gritaron. And the disciples screamed. ¡Los vamos a morir! We're going to die. Y todos estaban corriendo de un lado a otro tratando de sacar la agua. And the disciples were running from here to there trying to get the water out of the boat. Hasta que un discípulo miró que Jesús. Until one disciple noticed that Jesus todavía estaba dormido. He was still asleep. Y él se miraba que estaba a gusto arriba de su almohada durmiendo. And they saw that he was comfortable on top of his pillow sleeping. Y gritó. And screamed. ¡Levántate Jesús! ¡Get up, Jesús! Y le preguntaron. And they asked him. ¿No sabes que ya nos vamos a morir? Don't you know that we're going to die? Y en vez de contestar, Jesús. And instead of Jesus responding. Nomás se levantó y probablemente se estiró de cuando estaba dormido un poco. He just got up and maybe stretched a little bit. Y luego hizo algo que nadie esperaba. And he did something that no one expected. Se levantó y le habló a la tormenta. He rose up and he spoke to the sea. Y calla, enmudece. Quiet, flatten. Please be still. Peace. Peace, be still. Y la tormenta paró. And the storm was calm. Luego Jesús miró a los discípulos. Then Jesus saw the disciples. Y les preguntó que por qué tenían miedo. Que no tenían fe. And he asked them. Why were y'all scared? Did y'all not have faith? Y los discípulos sorprendidos. And the disciples in shock. Dijeron. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Who is this man that the waves listen and obeyed? Entonces, ¿quién era este hombre? So, who was this man? Y para contestar la pregunta. And to answer the question. De ellos vamos a leer otra vez Isaías 9, 6. And to answer the question, we're going to read Isaiah 9, 6 again. Que nos dice, Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. For unto us a child is born, and unto us is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. La respuesta es Jesús, príncipe de paz. And the response is Jesus, Prince of Peace. Y en esta tarde, And in this afternoon, Aunque nosotros niños estemos pasando una tormenta en nuestras vidas, And even though we may be going through a tough storm in our lives, Como lo pasaron los discípulos en el barco, en verdad, Just like the disciples were facing a storm in the boat. O un problema, o unos problemas en nuestras vidas que sean como una tormenta para nosotros. Or a problem in your lives, or our lives, there are storms. Y sentimos que todo va mal. And we know that everything, and we see that everything goes wrong. Estamos haciendo mal en la escuela, no podemos hacer cosas bien, no sentimos paz en nuestros corazones. We see that we're not doing good in school, that we don't have peace in our hearts. Sabemos que nosotros tenemos a este mismo Dios que le puede hablar a ese problema en esta mañana. We know that God has our back, and that he is the Prince of Peace. Y que él le puede llamar paz a la vida mía y a la vida suya. And we know that he can call peace upon my life and your life. Como le dijo a las olas que le obedecieron. Just like he told the waves and obey. También nuestro problema le tiene que obedecer a Dios. And our problem also has to obey God. Porque mayor es el que está en nosotros. For greater is he that is in me. Que el que está en el mundo. Than he who is in the world. Servimos a un Dios que nos da paz en nuestras vidas. We serve a God who gives us peace in our lives. Entonces levanten sus manos, niños, y cierren sus ojos. So rise up, kids, and close your eyes. Díganle si hay algo que está pasando en sus vidas que le quitan la paz. Tell them, if you have anything in your life that is bothering you, that is not giving you peace. Jesús, yo sé que eres mi Dios. Jesús, I know that you are my God. Y sé que eres un Dios de paz. And I know that you are a God of peace. Y yo te entrego mi vida en esta tarde. Y pido que llames paz a cualquier cosa. Díganle que ustedes estén pasando. And I pray that you give me peace. That you give peace to all those children who may be in a situation. Declaro la paz de Dios en cada niño o niña que nos están mirando. I declare peace in the lives of each and every single girl and boy who's watching us this afternoon. Y en sus corazones, protégelos. And in their hearts, protect them, Jesus. En el nombre de Jesús y todos los niños dijeron. In the name of Jesus, all the kids say, Amen. Amen. Gloria a Dios, niños, les recuerdo los domingos a las nueve y media. I'd like to remind your kids that on Sundays at 9.30. Vamos a estar teniendo nuestros cultos de niños. We'll be having our kids on service. Aquí en la iglesia y también vamos a estar todos los niños juntos alabando a Dios. Escuchando las predicaciones de la palabra de Dios. Y también comiendo juntos y va a ser muy divertido. Here at church with all of you kids we're going to have lunch. And we're going to praise the Lord together most importantly. And hear the word of God. And hear the word of God. Entonces los esperamos aquí en la iglesia Centro de Vida. So we expect y'all to come this Sunday. De las edades 5 a 11. From the ages 5 to 11. Los esperamos si necesitan transportación. Nomás nos pueden llamar. Sus padres nos pueden llamar. Y nosotros los levantamos desde sus hogares. Y los llevamos de regreso. We hope that y'all can come. If y'all need transportation, just contact the church. And transportation will go pick you up at your homes. And bring you to church. No se lo pierda. Lo esperamos aquí. En el nombre de Jesús. Don't miss it. Come. And in the name of Jesus. Que Dios les bendiga. May God bless you. May God bless you.